Ana Kurnikova está en el ojo del huracán, pues recientemente publicó un video donde se puede ver a la pareja de Ricky Iglesias en un bikini bailando, pero es muy notorio que ya se le pasó la mano con la dieta, pues parece estar en los huesos. Mackie Soler decidió cerrar su tienda en Miami para regresar a vivir a la Ciudad de México. Aunque Juan Soler y ella aseguraron que no van a retomar su relación por el momento, la distancia ya no será un factor en su contra, y esto está más que comprobado, pues la noche de ayer se le vio a los actores muy juntitos en un concierto de la banda Matute, quienes se dieron cita en la Plaza Condesa. Daniel Bisoño le contó a sus compañeros de Ventaneando un incidente que tuvo en el Metrobús de la Ciudad de México, pues reveló que por poco muera atropellado junto con su esposa, luego de que el conductor les aventó el camión. Aunque Geraldine Bazán trata de mantenerse enfocada en su trabajo y su familia para darle vuelta a la página de la infidelidad de su ex marido con Irina Baeva, la gente mantiene la llama del pleito encendida. Aseguran que ella continúa aplaudiendo los mensajes en contra de Irina, donde es apodada Lady Consuelo. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.